La reacción no es una emoción violenta. La emoción violenta es un término jurídico, no psiquiátrico. En todo caso, uno podría decir que no hay control de los impulsos. La manera de reaccionar, yo diría que es la más natural, es la más primitiva que tiene un ser humano. Los seres humanos estamos diseñados para defendernos cuando nos atacan. Y la violencia es todo el organismo se carga de energía para poder luchar y tener más fuerza contra el contrincante. Esto pasó desde que el hombre apareció en la tierra. Y lo mismo con los animales. El tema es que la cultura hace que uno empiece a controlar esos impulsos porque se siente resguardado por otras reglas, donde uno puede apelar a otro tipo de defensas, esperar que la justicia se haga cargo. Ahora, la pregunta es, ¿el hombre vuelve a reaccionar de la manera más instintiva y primitiva que tenía? Porque fallan los mecanismos de contención, porque no tiene tolerancia a la frustración y todo ese aparato cultural que se armó y que aprendió desde que comienza el jardín de infantes, ya no le está funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!